Saludos y bienvenidos a nuestro último vídeo de prácticas best para cuarto grado. En este último vídeo compartiremos lo que uno esperaría escuchar al visitar los salones de matemática donde los estudiantes estarán aprendiendo sobre patrones numéricos. ¿Qué notas? ¿Qué te preguntas sobre esta imagen? Obviamente el chiste en español no funciona como en inglés, pero ¿cómo crees que estos números se relacionan con la unidad de patrones numéricos? En esta unidad vamos a explorar cómo encontrar patrones y escribir ecuaciones que describan el patrón. Esta unidad de estudio de cuarto grado incluirá los siguientes objetivos de aprendizaje. Los estudiantes lograrán generar, describir y extender un patrón numérico que sea una arregla dada. ¿Qué podemos ver en el salón de clase durante esta unidad? Cuando se les dé un patrón numérico, los estudiantes representarán una arregla utilizando manipulativos como fichas de una pulgada o dibujarán un modelo con el fin de identificar las reglas como una expresión escrita. Los estudiantes explorarán patrones utilizando manipulativos para generar expresiones numéricas. Las preguntas que formulamos dictan el aprendizaje y los tipos de conversaciones que tendrán lugar con nuestros estudiantes. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas de matemáticas de STEM Scopes que se encuentran dentro de cada sección de exploración. Observe que estas preguntas son en su mayoría abiertas a diferentes respuestas. Estas preguntas provocarán el pensamiento profundo del estudiante y las explicaciones de nuestros estudiantes. Las conversaciones de este tipo de preguntas podrían demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 1, 4 y 6. A medida que los estudiantes participan con las exploraciones y discuten su aprendizaje deberíamos escuchar el vocabulario matemático que utilicen tanto el maestro o la maestra como los estudiantes. Aquí hay una lista de algunos de los posibles términos de vocabulario que escucharíamos en esta unidad como múltiplos, patrón numérico, patrón y regla de patrón. A lo largo de esta unidad de estudio debemos ver múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren su comprensión. Esto podría significar que los estudiantes demuestren su conocimiento de los patrones numéricos durante la lección de exploración con el boleto de salida al final o mostrar lo que saben como seguimiento. Estos son solo algunos ejemplos de evaluaciones formales e informales que un maestro o maestra puede utilizar para medir la comprensión de los estudiantes que vinieron de los recursos de Stemscopes. A continuación se ofrecen tres ejemplos de preguntas que los maestros o maestras, administradores o padres pueden formular a los estudiantes para evaluar la comprensión de los contenidos. Estas preguntas se encuentran en las páginas de referencias massmars.com que se pueden encontrar haciendo clic en cualquiera de los enlaces de referencia en las guías de instrucción. Los estudiantes pueden continuarse aprendizaje en casa y lo más probable es que quieran llevar a casa una tarea o actividad divertida. Esta actividad está tomada en la carta para padres de Stemscopes. El estudiante o la estudiante puede seleccionar cualquiera de las ideas para completar y así practicar cómo encontrar y extender estos patrones numéricos. Encontrar las matemáticas en el hogar y en otros lugares fuera del salón de clase ayúden los estudiantes con el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 2 y 4. Mantenga la calma mientras los estudiantes comprenden los patrones y las expresiones. A través de mucha práctica con manipulativos le darán sentido a este concepto. Gracias por escuchar nuestros vídeos de prácticas best de todas las unidades de cuarto grado.